Muy buenas a todos, soy Mariachi y bienvenidos a otro capítulo de este Middle Earth Vamos a hacer, estoy jugando un poquito fuera de cámara, vamos a continuar donde dejamos el directo en esa torre Y estoy jugando un poco para ver como van los controles, como van las joyas, como van las habilidades Y voy a hacer la primera misión que es esta que tenemos aquí Así que vamos a empezar la misión, la sombra del pasado Porque la edad que te descubre el antiguo almacén de Celibrindor y explora los recuerdos de sus pasados enfrentamientos con Sauron Habilidad ira elfica, vale La verdad que es un juego en el que te puedes liar, te lias, te lias a pegar más porrazos y vamos, te puedes pagar una tarde entera dando de joyas contra todas las hordas Así que la verdad que bueno, en ese aspecto Pues eso, que te puedes liar a tortas, entonces la idea es ir subiendo al canal las, básicamente las misiones No sé si haré más directos de este juego, porque tengo en mente hacer otro directo de Hat in Time, del Resident Evil 2 Y alguno haremos seguro, me está molando eso de los directos Pero bueno A tiempo mi ejército marchó sobre Mordor, enterramos a nuestros muertos en túmulos como este Los mejores guerreros se conservan aquí, protegidos por una magia poderosa Y utilizamos todas nuestras artes para traer las virtudes elficas a nuestro lado Era más joven ahí, mucho más joven, tenía mejor pinta, estaba buen oro y todo, véalo, lo majo Mata enemigos para ganar ira, cuando la herida está llena, pulsa para desatar la ira ¡Hala! Durante la herida elfica pulsa repentina 20x para matar soldados orcos rápidamente Mantén X ante un capitán enemigo para infligirle graves daños Puedes elegirte total con el stick izquierdo también Cuentas con potencia y puntería elfica ilimitadas mientras duro el aire elfica Vamos que me... Soy una bestia parda de matar, hablando claro Vamos allá, toma Cuando Sauron reveló su traición, me revelé contra él Me pegaba la ira y quería castigar su deslealtad Ah, esto son ejecuciones ¿Y cuál es la ira? ¿Cuál es la ira? Que no sé Me encanta el máximo de ira rápidamente ¿Cuál es la ira? Ah, ese era azul, digo yo Toma ahí, alguien Uy, que me hubiera descargado otro ¡Honda! ¡Mira! ¡Tenemos para jugar a fútbol! Lidera el poder del anillo Mata 10 enemigos con ira, ahora ya puedo hacer ¡Ahora sí! ¡Ahora soy! No me cachis tú Me quedo úsulo, me quedo úsulo Oh, oh, pierdo el anillo No, mi anillo no Me lo regaló mi esposa Anda Ahora no somos tan fuertes tú Puto anillo El nuevo anillo Nuestro anillo No está corrompido por su sombra Es perfecto Misión, ¿ya está? Eh, soy un crack Completada Punto de 10 conseguido Rey y la historia de la primera guerra del Mordor Entre Cedentro y el Señor Oscuro Completando las misiones de la sombra del pasado A completar las misiones obtienes la runa del Señor de la Luz Si las completas a la perfección recibes el martillo del Señor de la Luz Hemos perdido el anillo Pero podemos asegurar el Palantir Entonces vamos al Gran Salón Idril está allí y quizá pueda ayudarnos Tenemos un punto de habilidad Vamos a hacer el punto de habilidad Vamos a hacer este a distancia Este de la hoguera acá Vamos a reventar la hoguera ahí Vale Entonces supuestamente ya lo tenemos esto ¿Y ahora qué? Hay más puntos Ah, ¿qué es esto? Vamos a ver Nueva entrada Asalto Nueva Establecer el punto de paso Restaurar el poema Bueno No tengo muy claro ¿Y esto qué es? Ruth Inicial ¿Y esto qué es Ruth? Ah, pues ya la he hecho Vale Pues no la voy a ver Gracias tío Si ya la hemos hecho Wow Un huargo Vale, ¿estuvo bien? Venga, ven aquí Ahora ya tengo montura Pues vamos a poner el siguiente punto Que tendrá que ser ¿Esto qué es? Establecer punto Obten todos los indicientes de esta región Para establecer el poema de la puerta Vale Esto Un poco de sombra Bueno, vamos a hacer esta misión Minas, la piedra y diente El palantir antes de que caiga En el gran salón Están los tesoros de Minas City Lo único que importa es el palantir Vamos a dar ahí un poco de estopa Ay, va, que se lo come Ay, va, que me lo como Mi perrito tiene hambre Toma Oh no Ya que estamos Le vamos a meter Terror al sigilo ¿Veis cuando lo tocan sigilosamente? Aquí si ya Venga, que vengan aquí amigos Ahí Vamos a desmontarnos Como va a joder Como va a joder Aquí Le he hecho Se lo pone ahí bien claro Vamos a repartir ahí Toma Me he cargado Me he cargado Al wargo Ay, que pena Toma 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 no te vayas no... vamos a coger esto y ahora sin más demora que me vengo arriba y me lío aquí mi espazo limpio vamos a señalar la misión vale, vale bueno, vamos a empezar la misión no hay tiempo solo nos llevaremos lo más valioso lo llevaremos todo tenemos que hacer sacrificios no pienso sacrificar nuestro pasado por miedo alto ahí quién eres tú este es el montaraz que hacemos el título has derramado mucha sangre por minas y fila y no sabemos ni tu nombre talion, el montaraz no, los uruks buscan el palantir y no se detendrán hasta que lo encuentren dónde está mi padre lo ha escondido no hay nada a salvo por muy escondido que esté arrasarán la ciudad con tal de encontrarlo sé que son tiempos desesperados pero no nos rendiremos y no caeremos no podemos no hay nada a salvo por muy escondido o no hay nada a salvo por muy escondido venga, pues vamos a defender el portón jude, vaya viaje que entonces hay que conseguir el palantir, es la única forma si yo te cubro el blanco y yo a ti, el tuyo muere Toma, con un cochinillo ¿Dónde estás? Vamos con la guilla Wow Estoy ardiendo Una mascota Pues necesito un poco de vida, colega Un poco de vidilla Déjame A ver si dejamos a uno Eso, ahí, ahí Si me llevo la vidilla, que sumo un poco de vida Ahí, muy bien Me hemos reventado una cabeza Estupendamente Me vamos a subir A los Hulk Oye, que bien Si disparamos esos explosivos, someteremos a la bestia Ah, hay que disparar los explosivos Si, porque si no, me revienta Por lo que veo Venga, tío, levanta Vámonos de aquí Vale O sea, te voy a disparar los puntos débiles Y dónde podemos disparar Sorprendeme A ver, aquí arriba Igual, sí, mira aquí tengo ahí ¿Cuáles son? Ahí Uno Más Móntate en la bestia Pero si le he dado Ya está, vale ¿Y ahora qué? Vamos a ver ¿Qué hace esta cosa? Ahí vienen Dispara donde lo debe Otra bestia de asedio al alcance Destrúyela Oh, qué buena gente ¿Lo puedo? ¿Qué le había cogido cariño? Hola Vaya Habidad desbloqueada Paso de sombras ¿Esto qué es? Pulsa avientes altas Para dar un doble salto Esto te permite cubrir distancias Más grandes o cambiar la dirección Entre saltos Se puede también asaltar Desde un saliente Ahí va Vasco aquí El aleta este El carvacho Carvacho era En fin En fin Venga tío Llego Uh, me he caído No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar Es un lento tío Ah, si he llegado Móntate Pero si le había dado Muy bien ¿Dónde? Son interminables Los ejércitos de Sauron Han crecido demasiado No es posible una victoria convencional contra él Debemos asegurar el palantir Corre 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 Idiotas Ay, 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 ay Que me iba a morir Me ha quedado uno A falta de uno Me he quedado Ahora Destruye a la bestia Lo siento Ala, venga Hemos rechazado Por ahora Seguramente vendrá otro ataque Deberíamos volver a la ciudad alta A buscar a Idri y a los demás No tienen suficiente con destruirnos También quieren borrar nuestra historia Al menos no tienen la piedra, evidente Las puertas Resisten Estas reliquias eran mi vida Mi padre tenía razón Salvemos lo que podamos Y huyamos Tienes un arma de muchísimo valor La piedra vidente te permite observar al enemigo Úsala Es muy peligroso El palantir envenena a los hombres Nadie resiste a su influjo Yo sí Muchos antes pensaron lo mismo Si me equivoco Fracasaré como ellos Pero si estoy en lo cierto Ganaremos esta guerra Buscaré a mi padre Y hablaré con él Te hará cumplir tu juramento Montaraz Misión cumplida Punto de habilidad conseguido Alcanza la bestia de asedio Muy bien Nivel 7 Punto de habilidad ¿Qué es esto? Artefactos de la primera edad Parantir Parantir es un arma peligrosa a Salomán Gandalf ¿Por qué? ¿Por qué hemos de tener que usarlo a Salomán? Apéndices Vamos a darle ahí Veamos ¿Esto qué es? Pulsar ET para lanzar rápidamente una daga que daña a los enemigos Nueva región desbloqueada Misiones Para marcar un cuchillo en la oscuridad como siguiente objetivo Aranteir no está a tu alcance ahora Que quizás visiones de ella en la araña te guían En 5 Bueno no tengo ni idea que es esto La piedra viviente completada Impediste el bombardeo Mira si La sombra del pasado Completada Los ojos de Salom También Vale ¿Y por qué eso lo tengo en el 33? Me muero como Firmando La ubicación desconocida Vale Pues no tengo ni idea que es esto Ando un poco perdido todavía Me imagino que será Pues que todo esto habrá que acabar O yo que sé Acá el objetivo Esto que es Esto es lo que es Golpe de sombras Esto Recupera los artefactos Esta es nueva Contraataque Brutalidad Vaya Esto era el poema Bueno ya que estoy aquí al lado Vamos a restaurar ese poema A ver que es exactamente eso Pero si está aquí al lado Puerta de Idrin En teoría Está aquí al lado Que perdido estoy De verdad Ahí abajo no tiene pinta de que se vaya Me estoy alejando encima Claro No se veían todavía No hay más Ah Salta tío No saltas o qué Ahora Te de miedo tú aquí A esto Vaya Ahí va No viaje tú Suelta tío Suelta tío Que te cruje Ahora hombre Esto que voy a hacer yo Corre Corre Toma Ala Toma Que golpe Allí Una carga en plan Rubi ahí Fuera Toma Sin brazos No recomendado para menores de 16 años por lo menos Mira Una mano Otro Otro Cachitos Bueno vamos a ver si encuentro la entrada esta Que es que no lo tengo nada claro De verdad Debo casar ahí en plan Igual es aquí abajo Otra vez No O sí Venga baja Si tiene pinta de que es ahí abajo Está puesta cerrada por una inscripción de Itildin Busca por la región los Itildin que faltan Ah mira Regresa con ellos para restaurar el antiguo poema y reclamar las reliquias que esconde Anda Vale perfecto La madre que lo trajo Artefacto perdido Recuperar los artefactos de la ubicación para preservar la historia gongoliana Vale Bueno pues esto es algo que me imagino que tendré que hacer fuera de cámara Pues si no esto puede ser Artefacto perdido Contraataque Hay un montón de misiones que aquí no puedo hacer De verdad ando bastante perdido Pero bueno A ver si me voy a otra sala A ver Como hago Mi transmisiones disponibles en No Aquí Vale Viajes rápido ¿Quieres viajar por esta región? Sí No sé Sí Vamos a viajar Tras las líneas enemigas Un cuchillo en la oscuridad Los aidos de City World Se están reuniendo para asalto definitivo en Minash Itil Ella la araña tiene información que puede ayudarte para seguir y eliminar a los líderes del ejército orco Regresar con ella y destruir las fuerzas de seguro desde dentro Puestos de avanzada Utiliza los puestos de avanzada enemigos para reducir la fuerza enemiga en la región Para utilizar un puesto de avanzada derrota al capitán que lo dirige Nuevas misiones ya disponibles Vamos a ver este mapilla que es Hola venga Guay Mapita Bueno Perfecto Esto que es marcar el objetivo Un capitán enemigo se está preparando para saltar al coventa del capitán Vamos a cargarnos este Vamos a desbloquear este punto rápido Y dejaremos aquí el capítulo Porque la verdad que ando bastante perdido Pero bueno Va a dar pa mucho ¿Dónde está este? Venga ahí 160 Está ahí arriba A ver si puedo subir Le meto ahí un poco así como quien no quiere la cosa ¿Qué es esto? Ahí va Los Rau son bestias formidarias y requieren un esfuerzo considerable para abatirlos Cuando un abruje usa un tiro cargado a la cabeza para aturdirlo Capitán desconocido Un capitán enemigo se está preparando para saltar al coventa del otro capitán Record Ya lo tengo que hacer Mira que pinturas tiene O muertes por ejecución en tierra La derrota Bueno se puede matar entre ellos Tranquilamente o qué Y esperar a que Bueno se puede matar Mira Alguien se ha cargado Alguien Ya está Ya lo he hecho Misión cumplida Bueno ya está Yo soy la misma muerte Y estos son los medios de tu destrucción O sea se enfada Los salvajes contratan ante los ataques normales recibidos por delante Pulsa B para aturdirlos antes de atacarlos o atacarlos por detrás Cuño Que viene aquí Comételo ahí Ayy Y I I I I I I I foi ¡Suscríbete al canal! Hay uno que ha escapado Desmonta, no, no, me desmonta, no me seas gran animal Que le teníamos cariño Un poco de cariño ya le teníamos al guarjo este ¿Este muerto? ¡Sí! Mira, aún no nos hemos cargado Venga, tío Coño, vaya viaje me ha dado Toma, ala, otro Bueno, vamos a coger el arco Vamos a hacer una pequeña recolecta Nos vamos a ir a la torre esta Para desbloquearla ¿Dónde está la torre? ¿Dónde está la torre? ¿Dónde está la torre? Pero no, en teoría Y ni fuego, vale, pues Ah, que está aquí arriba la torre Debe quedar limpio de tu presencia Y nada limpia mejor que el fuego Me quemó No tengo pelas Me quemó Me quemó Me mata, me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, me mata ¡Ay, me van a matar! ¡Levántate! La madre que parió Al bucarjo este de las narices A ver si vas Me falta una flecha Me falta una flecha Me falta una flecha ¡Uh, he sido un montón de peña! ¡Socorro, Houston! Ah, si tengo la ira esta De las pelotas No me he dado cuenta De esto ¿Me lo mato? ¿Sí, no? Sí Ah, vale Me he dado cuenta Que tenía la ira Y ahora me voy para arriba Me voy para arriba Y estaba A ver Si es que estaba aquí Se ha visto Esto quiero Vale, venga Ahí está Ahí Venga, vamos para allá Nos vemos aquí arriba Eh, venga El tío, el tío Para arriba Y aquí sí Ahora sí que sí Ya he llegado Esto es lo que quería Mantener para purificar Y ahora sí Que vamos a dejar aquí Este capítulo Un artefacto Otra cosa ahí Otra ahí Y a ver Faltan cosas todavía Por encontrar, macho Ahí Ahí Me falta una cosa A ver Vamos Aquí suena Aquí vibra Me vibra algo Bueno, ya hemos encontrado Todo lo que supuestamente hay Purifica todas las regiones De esta región Perfecto Bueno, pues vamos a dejarlo aquí Ya sabéis Un buen like Un buen comentario Promete Aunque hay muchísimas cosas para hacer Sed buenos Nos vemos Vamos Vamos a ver Vamos a ver